¿Qué tal amigos? Buenos días, yo soy Ceci Su y esto es Nueva Mujer Alternativas para la Mujer de Hoy. Hoy es jueves y como todos los días nos toca ser felices. Y quiero presentarles a Nery Fernández, ella nos va a platicar de cómo recuperar el parto natural en México. Ella es educadora perinatal, egresada de la Universidad de La Salle y dula de partos y miembro de la naturaleza medicinal de la placenta latinoamericana y educadora perinatal, ¿verdad? Bienvenida, Nery, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ceci, muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí, me encanta, es un tema de los que me gusta mucho. Gracias. A lo mejor algún día me animo y soy dula. Como que hay algo en mí que me... Te llama. Que me llama, me llama. Ya sentiste el llamado. Ya lo sentí. Ok, hay que seguir el llamado. Aparte estábamos hablando de eso, ¿no? Sí, así es. Lo que tú comentabas. ¿Qué pasó cuando fuiste mamá? Pues me cambié un chip y me llegó el llamado. ¿Me llegó el llamado? Me llegó esa llamada, recibí la llamada. Y aparte es un tema, fíjate que yo trabajé como maestra de yoga precisamente con Cristina Alonso en Luna Maya. En Luna Maya. Y ahí fue cuando yo dije, guau, ¿no? O sea, trabajé un poquito de tiempo, pero la verdad es que Cris te llena de una energía muy especial. Las chicas ahí es una energía. Y me hicieron esa conciencia, el trabajar con las ciudadanas embarazadas, con los bebés. Es como, te cambia el chip, como dices, ¿no? Te cambia totalmente. Y me gusta mucho esta parte de este tema, precisamente regresar a lo natural, regresar al origen, que es bien importante. Las mujeres en México, es triste a veces reconocerlo, esta violencia obstétrica que se maneja muy, muy fuerte. Muchas mamás sufren traumas de por vida casi insanables por esta situación del parto. Cuando, mira, hasta se me pone la piel chinita, cuando realmente sí, cuando realmente debíamos disfrutarlo, ¿no? Y aparte, a veces, o sea, por ejemplo, esta parte de hasta rechazar al bebé, de no ponerlo, o sea, por esta violencia. Yo no sé si es de género, yo no sé, porque a veces hasta las mismas mujeres, o sea, las mismas enfermedades son violentas con las madres. Desgraciadamente, sí. Y entonces, de verdad, es así, es un tema que me puede mucho, y que también me interesa que la gente sepa qué es lo que está pasando, pero ¿cómo podemos cambiarlo? Neri, cuéntame. Ok. Bueno, pues, personas como yo, que somos educadoras perinatales, tenemos dos funciones, ¿no? Primero es informar, dar clases, preparar a las parejas, quitar miedos, porque desgraciadamente aquí en nuestra cultura, no voy a decir otra cosa más que cultura, porque esto es todo el occidente, que estamos así, ponemos el parto en manos médicas, ¿no? O sea, todo el poder del parto, porque es una energía que ya la viviste en Luna Maya, en Luna Maya tiene una energía increíble, es una casa de partos, entonces ahí solo se respira parto, ¿no? Entonces, esa energía que es netamente femenina, que habla de poder, es vida, esa magia que tenemos la mujer de dar vida, lo hemos entregado, el poder de decir, no puedo, sácame al bebé. Aparte, y es, o sea, somos creadoras, de verdad, o sea, creadoras en muchos sentidos, no solamente para dar vida, pero en lugar de empoderar, porque aparte todo el proceso del parto, antes, durante y después, es una energía, o sea, las mujeres sacan lo mejor de, y traemos mucho el rollo, que fue lo que también empecé a tratar yo de hacer con las mujeres, era, no tienes por qué sufrirlo. Así es. O sea, tienes el derecho a tener un parto tranquilo, disfrutarlo. Gozoso. ¿Verdad? Gozoso. Claro, claro. Traemos ese chip de, no, es que tienes que sufrir, no, no es cierto. No es cierto, no es cierto, hay que quitar muchos miedos. Entonces, precisamente, el trabajo de las educadoras perinatales, de ginecólogos que ya están conectados, por supuesto, de parteras, es empezar a difundir la información, primero, que se quite el miedo, hay que perderle el miedo al parto, ya que le perdamos el miedo al parto, entender los mecanismos fisiológicos, naturales, espirituales, con los que ya contamos, igual muy, muy escondidos, igual muy olvidados, pero ya los tenemos. Entonces, sacar esa información, esa sabiduría interna, para reconectarnos con el parque, porque además, al estar tan alejados de lo natural, estamos creando generaciones y generaciones y generaciones de bebés que nacieron por cesáreas programadas. Innecesarias. O sea, innecesarias. Total, en México tiene más del 80% en la privada de cesárea innecesaria. Entonces, enfermedades no infecciosas, pero que ya son muy comunes, ¿no? O sea, que son crónicas, afectaciones crónicas que estamos generando. El corte que se le hace a la mujer, ¿cómo se llama? La episiotomía. La episiotomía, Nery, que también es innecesaria, ¿no? También. Que produce muchos, bueno, casi la mayoría de los casos, ¿no? O sea, sí, es innecesario, ¿no? Así es, totalmente. O sea, en esta parte lo que digo, cuando uno se puede preparar antes, precisamente para que eso no suceda, el yoga, entre otras, tienes muchas herramientas. Muchas. Las dulas, el acompañamiento, todo eso te lleva a no llevar, no necesariamente a vivir a sed. El mismo parto como tal, por supuesto que no tiene, o sea, volvemos a la parte de no tiene que sufrir, sí puede ser doloroso, pero no necesariamente también, porque puedes controlar eso, ¿no? Pero, Nery, ¿qué le decimos a esas personas que nos están viendo para que regresen a esta parte? Que no crean que no pasa nada, o sea, que no crean que un bebé nazca de la manera más antinatural, que es una cesárea programada, ni siquiera cuando el bebé está listo, no pasa nada y es lo mejor. O que el parto es peligroso, no crean que el parto es peligroso, el parto es fisiológico, es lo natural, es lo que tiene que ser, es para lo que el cuerpo está preparado. Entonces el cuerpo, la naturaleza no se equivoca, está llena de mecanismos para lograr la salud integral y la fortaleza de ese bebé en cuanto nazca. Están los mecanismos hormonales necesarios para que esa mamá se vuelva como un gorila que recién parió y que defienda a su cría y lo pueda alimentar y esté listo y su cuerpo se calienta para termorregularlo. Su respiración le da al bebé la capacidad de regular su respiración, que está aprendiendo, que viene de agua. Todo eso el cuerpo lo tiene listo, nada más no tenemos que separar a mamá de su bebé. Es lo único que tiene que hacer. Exacto, hay una serie de pasos que no se hacen obviamente en los hospitales, que sí ponen en riesgo más a la mamá y al bebé. Por ejemplo, esa parte de cortar el condón tan rápido, el condón umbilical tan rápido, esa parte que tú dices, la primera que se la lleva es la enfermera y se lleva todas las bacterias del bebé, y las absorbe cuando debe ser la mamá para que se proteja. Hay cosas tan simples, la gente no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe, o sea, es impresionante. Así es. La parte en la que, o sea, la manera en como son obscultadas, ¿sí se dice obscultadas? Los bebécitos. Obscultadas. O las mamás. Las mamás. Por revisadas. O revisadas. O el tacto. Ajá, el tacto por los médicos, por las mismas. Volvía a la parte de las enfermeras, es este, híjole. Es muy fuerte. Que, bueno, un saludo a Cris Alonso, ojalá que nos vea, ojalá que nos vea, que la tengo pendiente ahí, ojalá un día pueda venir al programa a alguien que la represente. Pero sí, efectivamente, es una mujer que ha hecho mucho trabajo, que ha promocionado mucho en contra de esta violencia, precisamente, este, lo que ellas hacen, y bueno, me imagino que parte de lo que tú también haces es esta educación, ¿no? Sí, somos parte de este grupo de locos ahorita, que parecemos locos, que estamos recuperando, porque cuando platicas ahora, ¿cómo va a nacer tu bebé? Voy a parto, y fíjate que voy a parto natural, sin epidural, que, ah, estás loca, que no estás en el siglo veintiuno, no, realmente esto de recuperar, es back to the basics. Es como extraño, ¿verdad? Sí. Hay gente que trae como mucho el rollo que las dulas o las parteras, pues son gente ignorante, que no saben, no, 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 o sea, y eso es vendido por los médicos, ¿no? Ajá. Que es peligroso ponerse en manos de una partera, de una dula, porque no saben que una ciudad, pues señores, no es cierto. No es cierto. O sea, es una tajante mentira, porque ellas se preparan, ellas estudian, cuéntanos. Además, esta, estos, esta, regresar a lo básico, o sea, ni siquiera estamos enseñando a nadie a parir, o sea, absolutamente estamos recuperando lo que todo mundo ya sabe hacer, está, eh, está, es de medicina basada en evidencia, es decir, todas las prácticas que estamos recomendando, o sea, hay seis prácticas como muy recomendadas para que el parto sea sano, está, es medicina basada en evidencia. Ajá. Medicina. Comprobada. Comprobada que bebé y mamá van a tener una mejor salud después de ese parto. Mejor salud física, emocional, mental, psicológica, espiritual. Y es como tú dices, ya desde, o sea, lo ideal sería prepararte desde que vas a planificar, ¿no? En el embarazo. Eso será lo ideal. En el caso, eso será lo ideal. Pero bueno, en el caso de que no sucediera, Neri, ¿qué paso seguiríamos? Bueno, ya me embaracé, estoy embarazada, ¿qué recomiendas tú? ¿En qué momento hay que ir? Yo les recomiendo que vayan, que busquen un ginecólogo o una ginecóloga o una partera que lleve el seguimiento de su embarazo, porque cada mes se tiene que llevar un seguimiento, sus consultas prenatales, y que le hagan ciertas preguntas que sea, buscando que sea pro-parto, ¿no? O sea, que les diga, oye, ¿qué opinas de la cesárea? ¿Qué opinas? ¿En qué hospitales atiendes? Porque no en cualquier hospital puedes parir en México. Ay, aparte. Aparte hay que investigar qué hospital. Después, que busquen un curso de preparación al nacimiento. Para mí el curso de preparación es básico, es lo que te abre los ojos y te puede cambiar como mujer, como pareja. Hay papás, los papás que van a mi curso, generalmente son los que más salen contentos que las mamás. ¿En serio? Los hombres. Les gusta mucho la información. Cuéntanos qué la información les dan. Por ejemplo, mi curso está formado de manera cronológica en hormonas, qué pasa en tu cuerpo, qué es lo que va, cómo va cambiando, qué es lo que va sosteniendo tu embarazo, cómo funciona tu pelvis, que nadie te diga que tu pelvis no sirve para parir. En el curso la movemos, la ampliamos, vemos todos los ejercicios que se pueden hacer para que el bebé pueda descender y pueda negociar con tu pelvis más fácil. Hablamos de cómo cuidar las hormonas. Las hormonas son tímidas. Las hormonas, cuando hay violencia, cuando hay luces, cuando hay de poca, mucho ruido, cuando no hay intimidad, las hormonas se esconden. Y si las hormonas se esconden y no fluyen como debe ser, el parto se bloquea. El parto no avanza, te duele mucho más de lo que te debería estar doliendo y todo se atrofia. Ahí dices, distocia de parto. Ahí se llama. Hablamos también, salud, de trabajo de parto, que le pierden el miedo a las mamás. ¿Y cuándo me voy al hospital? En México se hacen muchas cesáreas porque la primera contracción que sienten, se encorren al hospital. Entonces, no, mira, tú tienes apenas .75 de dilatación. Antes que llegar a 10 centímetros. Y se regresan. Y a las siguientes tanda de contracciones vuelven a ir, pues llevas uno. Eso hace que la mujer emocionalmente sienta que está mal y ahí los médicos utilizan. Médicos, por supuesto, que no saben el proceso fisiológico, que eso no es un trabajo de parto, es una fase latente, ¿no? Ok, no es momento de moverse al hospital. Todo eso se lo enseñamos nosotros. Que aparte, Neri, perdón la interrupción, el proceso obviamente, pues deberíamos saber que es un proceso desde la primera vez, pueden ser 12 horas o más, ¿no? Es largo. Que también esas son cosas, o sea, es que es increíble. Uno va al ginecólogo y el médico no te dice todo eso, ¿verdad? No sé por qué. Entonces, no sé, o sea, cuando son cosas básicas. Así es. A menos que leas y te pongas a leer. Es muy raro, la verdad, es que yo lo he visto, la verdad, lamentable. También los médicos que te dicen paso por paso lo que va a pasar. Así es. Y entonces es precisamente, como tú dices, esa frustración, este miedo que ya se genera dentro de todo lo que es el embarazo, pues que se exponen además a las mujeres, no pues cesárea, ¿no? O ellas mismas la piden cuando no es necesario, ¿no? Las mujeres ahora le tienen miedo a sentir, en general, ¿no? Los seres humanos tenemos miedo a sentir. Y no se diga sentir un dolor de parto, porque además nos han contado que es lo peor del mundo. Aparte, es que sí, híjole, son unas historias terroríficas, de verdad, terroríficas. Quítate, quitarnos eso de la mente, de verdad, es fuertísimo. Estos cursos para mujeres están precisamente diseñados para quitar esos miedos, o sea, para decirle a la mujer, no te preocupes, hay una razón, ¿te va a doler? Sí, no te puedo decir que no te va a doler, posiblemente te duela, posiblemente te duela mucho, ok, nadie se ha muerto de dolor y tiene una razón de ser. Pero el cuerpo está preparado, o sea, el cuerpo de la mujer, exactamente, sabe manejar, hay una serie de síntomas físicos, químicos, ¿no? Sí, todo es químico. Que preparan precisamente a la mujer para que eso suceda. Entonces, todo es como tú lo decías, todo es naturalmente perfecto. Y entonces, en esta parte es cuando, sí, involucra a los hombres, porque al final de cuentas, exactamente, cuando les das la información, ellos ya salen con, ah, ya sé lo que voy a esperar, ¿no? Exacto. Ah, ya entendí por qué pasa eso, ¿no? Y entonces, es como, al darle la información a la gente, sacarnos de la ignorancia, pues, obviamente no, la ignorancia es lo que nos lleva a tener miedo, ¿no? La ignorancia, totalmente. Es lo que nos lleva totalmente a tener miedo, y ya una vez que te une uno la preparación, los cursos, como tú dices, es lo que te va a decir, ah, pues ya sé, ¿no? Ya sé cómo actuar aquí, y sobre todo cuando estás en pareja, ¿no? Así es, eso es muy bonito, que los papás, la verdad, que se lleven. Que se involucren. Los papás, lo que tienen es que siempre te quieren tener seguridad, van a llevar a su pareja, a su mujer, a donde más seguro estén ambos, porque además todo el mundo pensamos que parir, alguien se te puede morir, y es un tema bien fuerte, muy arraigado. Normalmente, 95% de los casos pueden ser partos naturales sin patología alguna. La patología, para eso están los ginecólogos, para tratarla. Pero cuando los partos son fisiológicos, están sanos, mamá y bebé, no hay por qué tenerle miedo. Ok, esa es una. Y después, ya tomase tu curso de preparación, el papá ya está emocionado, ya están como pareja listos, entonces lo que tienen que hacer ahora es buscar un ginecólogo que respalde sus decisiones. No que tome decisiones por ustedes, sino que respalde sus decisiones. Si la mamá quiere intentar un parto, que el médico sin ningún problema de agenda, de horario, de presión, acompáñese a parto. Hay ginecólogos maravillosos que los he visto 30 horas esperando a una mujer que se decida a ser mamá. Esos son médicos bien difíciles de encontrar en la ciudad, pero hay. Ajá, pero quiero también hablar de esa parte positiva, ¿no? Sí hay. Sí, sí hay. Claro, claro. Pero volvemos a esa parte de, bueno, ya no tienes, estás embarazada, si lo planeas, sé que padre, si no, no importa. Pero ya una vez que empiezas a tomar decisiones adecuadas, ¿no? Adecuadas. Que tengas la gama de posibilidades que tienes para que de ahí puedas decidir, ¿no? Exacto. Y como dices, hay esto, hay esto, bueno, y qué es lo que quiero, ¿no? A lo mejor también tú ya tienes como planeado o no lo tienes, depende, y bueno, pues todos estos acompañamientos que ustedes hacen, pues sirven para eso, ¿no? Así es. Para quitarte esas dudas, para despejar todo eso. A mí me gustaría, Nery, que nos platicaras así como lo muy positivo de lo que es. O sea, claro, hay de todo, ¿no? Sí. Pero lo más positivo que es el tener un parto natural. Uy, pues es que lo es todo. No es así de no en contra de uno y otro, pero digo, yo sé que hay muchas cosas. El parto, el parto natural lo es todo. Tiene tu salud recuperación, tienes una recuperación impresionante, o sea, el cuerpo está hecho para parir, que te levantes en ese momento con tu bebé y te vayas caminando, así lo hacían a las abuelas antes, no se amarraban, parían y seguían su jornada. Eso lo puedes hacer, recuperación. La salud de bebé, su comportamiento neurológico, la maduración de sus pulmones, la maduración del tracto digestivo, todo. Cuando salen por la vagina de la mamá, se poblan de toda esta flora vaginal que tiene que la que va a poblar la flora intestinal del bebé y cuando se pueble la flora intestinal del bebé, su sistema inmunológico va a estar intacto. Además, si al bebé no se le separa y tienes de manera natural y no se lo llevan en revisión porque el bebé nació bien, por supuesto, no estamos locos. Entonces, si el bebé está bien y se puede quedar con su mamá, que se quede, si no, que se haga lo que se tenga que hacer, al bebé le permite iniciar la lactancia más rápido, que se prenda del pecho de su mamá en la primera hora de vida, que es la hora dorada del bebé, es cuando más están instintivamente alertas, están activos y tienen la capacidad de sobrevivir sobre cualquiera de este tema. Un mito que hay es de que tienen que llorar, ¿no? O que se les tiene que golpear, que eso está brutal. Pero hay violencia, eso es mucha violencia. Habla de eso, Adri, porque es de así, ¿no? O sea, yo también siempre lo decía y me decía, estás loca, ¿no? No, 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 no debes. El bebé está, el bebé tiene que nacer de manera natural, venir al pecho de mamá y cuando los bebés vienen al pecho de mamá y están escuchando los sonidos que conocen, la voz de su madre, el olor de su madre, no lloran. Están haciendo la transición de respirar, o sea, de no respirar a respirar con calma y si además no se les pinza el cordón, que es su fuente de oxígeno, donde tienen el 20% de su sangre en ese cordón todavía latiendo, ellos pueden respirar cuando estén listos. Hay bebés que respiran muy rápido y hay bebés que se toman un poquito más de tiempo. Es una transición. ¿Aproximadamente cuánto tiempo? Minutos, tal vez un minuto. O sea, hay bebés que tardan un minuto en respirar. Eso es un montón y a todo el mundo nos pone de nervio. Pero si todavía está conectado el cordón y solamente se le está secando y reanimando la espalda, el bebé va a respirar. Por sí solo. Por sí solo. Y de una manera amorosa. Así es, suave. También aparte de no cortar el cordón, digo el cordón, el cordón, es precisamente los latidos que genera la placenta. La placenta está bombeando todavía la sangre al bebé. Y todo eso genera una serie de cuestiones, no solo químicas, como tú lo acabas de decir, no solamente la parte de la respiración, sino que es esa conexión todavía que tiene con la madre. Así es. Que lo trae nuevamente a la vida. Que lo trae la conexión. Desprenderse de la madre debe ser suave. Normalmente lo hacemos de sopetón inmediatamente, se desprende, se lo llevan, se separan. Eso trae implicaciones psicológicas, implicaciones emocionales profundas, que después todo mundo... Heridas. Heridas muy profundas. Además de las heridas médicas, de la salud. Cuéntanos esa parte. Bueno, pues la sangre del cordón, por ejemplo, debe nutrir al bebé, se le tiene que quedar al bebé. Y si bebé y mamá son separados y su sangre no llega, de entrada va a tener problemas de hemoglobin naranjas, el bebé puede tener algún tipo de anemia a los seis meses. Además, todas las heridas emocionales que quedan de la separación, parece que todo viene, todo está hecho de manera natural para que tú recibas amor de tu madre en ese momento. Que recibas la sangre, la leche, el calostro, el calor de tu madre. Y si separas, es la fuente de amor que tienes primaria al llegar a este plano, al nacer terrenalmente, si te lo quitan y te llevan a una cuna donde estás solito, eso va a tener implicaciones. Además, de tantos mitos, que todos se los vemos en el curso, de déjalo llorar, de no le des, ya tu leche ya no sirve, que todo habla de separación, separación, separación. Se percubre, sí. O sea, ¿cómo no quieren que nos sintamos abandonados? Si tengamos herida de abandono. Todos tenemos herida de abandono por la separación de nuestra madre a destiempo. Aparte de una manera súper violenta, como si has desentrado, o sea, imagínense ustedes, o sea, pueden imaginar, te sacan, o sea, te sacan a fuerza, ¿no? Porque, o sea, la mamá es... Cuando no estás listo, estás dormido y te abre y te saca. Te sacaron a fuerza. Y luego te cortan, y no puedes respirar, y luego te pegan, o sea, imagínense, o sea, ¿cómo no vamos a ser traumados? Y luego te llevan, te separan, te dejan solito, llorando en una cuna. Ajá, ¿cómo no vamos a sentir soledad? Te meten una fórmula que te llena así como el mal del puerco, literal, o sea, ya no te puedes ni mover. Es, es muy, es la verdad. Te bañan quién sabe cómo te trate la enfermera, o sea, claro que todo eso, eso son memorias que se quedan en nuestro cuerpo. Totalmente, en el alma se quedan, no se quedan grabadas. Entonces, lo que queremos es recuperar el parto, el parto suave, el parto natural. ¿Qué pasa en un parto natural con una dula? Aquí hay dos temas, ¿no? Un parto natural hospitalario con una dula, tratamos de recuperar todo esto. Tratamos de, aún con todo el entorno hospitalario que hay alrededor, disminuir luces, hacer intimidad, dejar a la mujer, a la pareja que trabaje su parto, respetar el tiempo de bebé y respetar el tiempo de la mamá. Y la dula está ahí como soporte, como compañía, como fuente de información. Oye, me está presionando muchísimo. ¿Es la cabeza de tu bebé? Ah, perfecto. Y pueden continuar. Que hay como dos maneras, puede ser dentro de una partería, o en casa, o como dices, en el hospital. En el hospital, así es. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo lo manejan? Cuando es con el hospital y un ginecólogo, ¿cómo se manejan? Ahí es importante que el ginecólogo esté de acuerdo en trabajar con una dula. Es muy importante que se sienta cómodo con la presencia de una dula y lo mejor es que sean equipo. O sea, si dula y ginecólogo se llevan bien, eso es lo mejor para... Sí, no han encontrado resistencia ahí, qué tan factible es. Es factible, es muy factible. Cada vez los médicos están conociéndonos más, también nos estamos comportando mejor. Nosotras somos aguerridas, ¿no? Somos bien aguerridas en el tema de que no separen a los bebés, a veces nos gana la emoción. Ya sabemos tratar suavemente para poder hacer logros adentro del ambiente hospitalario, ¿no? Es ladrar todo esto. Entonces, sí se puede, es muy factible en un hospital. Hay que preguntar a los hospitales si permiten entrar a las salas dulas y lograr lo más que se pueda. Salas LPR, una sala LPR es una sala labor, parto y recuperación. Entonces, no tienes que ir a un quirófano. Ahí mismo nace tu bebé, ahí mismo te recuperas. Entonces, nosotras estamos en todo el proceso, apoyando a la madre lo que necesita y lo que ella decida. Por supuesto que si hay un tema médico que tengamos que quitar las manos, somos las primeras que dejamos de estorbar, ¿ok? Exacto. Y el parto en casa, pues es otra cosa. Yo he vivido, o sea, he visto, o sea, sido testigo de las mujeres al estar ahí en una malla. De verdad, era increíble, o sea, ver las mujeres salían del parto y las veía uno como si nada. Y o sea, guau, acá de parí me dice así, no, no es cierto. Tenía media hora de parí, estaba súper tranquila, tranquila para empezar. No sé, o sea, obviamente, pues hay un trabajo físico, pero no es como, yo llegué a ver a otras personas en los hospitales y les decía, no, bueno, que le pasó un camión, sí, que le pasó un camión. Y es impresionante. Entonces, yo dije, yo tomé esa decisión en ese momento de algún día, Dios pondrá en mi camino eso, pero yo quiero un parto natural. Y yo quiero promover eso también, ¿no? Claro. Yo quiero que la gente tenga esa información, que sepa lo importante que es de verdad regresar a la parte natural. Ya no vamos a atacar a los médicos. Pero vamos a hacer, como decían, este equipo, como tú lo dijiste. Exacto, eso es lo mejor. Añadir valor. Exacto. Añadir salud. Dar información. La información es muy poderosa. Totalmente, es la que tiene el poder. Pero información verídica, real, concisa, como la que ustedes hacen. Avalada por estudios médicos, ¿no? O sea, la presencia de las duras en los partos. Hay estudios que te dicen que disminuyen las cesáreas, disminuyen las intervenciones como forceps, como epidurales. Entonces, en general, si estamos preparadas para abarcar este proceso, somos facilitadoras del parto, facilitadoras del trabajo de la mujer y facilitadoras del trabajo del médico también. No tenemos por qué estar en conflicto. Al contrario. Al contrario. Nosotros podemos apoyarlo en su trabajo. Y, pues, en este, un llamado también, ¿no? A la comunidad médica, como ya bien lo dijo Nery, este, hay de todo, pero, bueno, tratemos de hacer ese cambio. Queremos un mejor país. Bueno, pues, este es el granito de arena, ¿no? Así es. Que podemos tener desde, de tener partos más amorosos, ¿no? O totalmente amorosos, ¿no? Conscientes, ¿no? Cada quien trabaja en su trinchera. Exactamente. Entonces, si metes un poco de humanidad y amor a un nacimiento, vas a cambiar una vida. O dos. O dos. O tres. O una sociedad entera. Entonces, ahí está el llamado. De eso se trata. De seguir tu llamado. Así que anímate a seguir el llamado. Ah, sí que me encantó. Ya me estás diciendo así, ya voy a poner a, ya voy a aplicar. Sí, fíjate que yo lo pienso de verdad. Tú cuéntame. Digo, yo lo he visto, pero tú cuéntame. Qué maravilla es traer todo lo que te implica traer una vida. Tú ya lo viviste, pero también la otra parte en recibir, ayudar. Así es. ¿Cómo te ha cambiado como mujer? Y yo lo recibí de ambos lados. Yo parí con una doula y con un médico respetado y ahí fue cuando me cambió el chip realmente. Dije, yo tengo que hacer esto para las demás como servicio y lo demás es el servicio de atender a esa mujer. Es suavizar, es suavizar y cuando tú suavisas la llegada, la transformación de esa mujer en madre o el nacimiento de esa mujer a una madre y el nacimiento de ese bebé, estamos seguros que la sociedad puede cambiar. Así de granito en granito. Y fíjate que BTV hoy, he visto las doulas, las mujeres que tienen un empoderamiento muy especial a partir de haber parido. Sí. De esa manera. Sí. O sea, y es algo que se te nota. Hasta se nota físicamente. ¿Verdad? Sí. Sí, es una actitud. Eso es lo que deberíamos de hacer las mujeres, empoderarnos a partir de muchas cosas que somos, pero el parto es una de ellas. El parto yo creo que es la transformación de vida más importante que tienes, porque si pude con esto, si pude con esta labor, voy a poder con todo. Si pude lactar, que la lactancia también es un tema que necesita acompañamiento e información, puedo con todo. Si pude lactar a dos, y te vas volviendo. Y después ya, bueno, cualquier cosita que te pongan ya es nada. Entonces terminas a cambiar de profesión como yo, terminas a cambiar de muchas cosas. Cambias el mundo. Empiezas a cambiar tu vida. Sí, empiezas a cambiar tu mundo, el mundo de tu familia, y poco a poco se va contagiando. ¿Qué eras? Financiera. ¿En serio? Qué padre. Sí, era financiera. Hace 14 años trabajé en empresas financieras, y ahora solo soy educadora pediatral, y Dula solo, ¿eh? Y mamá. Ay, sí, cómo lo dices. Ya, qué modesto. Sí, mamá y Dula, y pues. Qué maravilloso. Maravilloso. Es el trabajo más hermoso que he hecho el de madre, y luego el de Dula, y acompañarte. Ya hace algunos años, ¿cuántos años? Sí, apenas tres años trabajando. No, bueno, se dice fácil. Sí, se dice fácil, pero pues con muchas mamás, muchas familias en cercanía, acompañando, muy contenta. ¿Cuántas vidas has traído al mundo? Pues yo he visto, o sea, fácil, yo creo que como 40 partos, y ya con eso ya, de verdad, cada parto, ningún parto ha sido igual. ¡Guau! Ninguno de los partos nunca es igual, todos son diferentes, y todos aprendes algo. Sí, es una maravilla. Sí. ¿Alguna anécdota que nos quieras, o nos puedas compartir? Híjole, es que hay tantas anécdotas. Algo de lo más bonito que me acuerdo es una mamá que recibe a su bebé aquí en el pecho, y lo primero que le dijo es, bienvenido a la vida, mi amor, te va a encantar. Ay, buf, buf. Lloramos y lloramos y lloramos, y los memes, mira, todavía quiero llorar otra vez. Sí, sí, sí. Ay. Con esa bienvenida. Debes a... Sí. Sí. Va a ser llorar, Nery. Ya nos pusimos aquí a chillar. Ay, ven, sí, vamos a llorar. Con esa bienvenida, ¿cómo no te puede ir bien? Cómo no vas a ir bien, exactamente. Exacto, cómo no te puede ir bien. Ay, qué maravilla. No, sí. No, la verdad, estoy muy satisfacitada. Sí, sí. Kleenex. Y claro que le tenía que ir bien, y le va a ir muy bien. Ven, esa es la maravilla del parto natural. Así es. Hay muchas cosas que reconocer y recuperar, ¿verdad, Nery? Ay, sí, qué bonito. Es que tenemos que recuperar la vida. Pero esas lágrimas son de emoción, ¿verdad? Sí, de belleza. Sí. Sí, sí, sí. De belleza. O sea, el parto en todas las facetas, aunque sea duro, doloroso, es bellísimo. Es muy beba. Es bellísimo. Tiene mucho más, más belleza y amor ahí. Pues se nos fue el tiempo, Nery. Danos tus redes sociales. Nery Fernández Dula o Corazón de Gaya en mi fanpage. Ahí pueden encontrar los cursos, mis datos, los acompañamientos, este, cualquier charla. Ahí estoy con mucho gusto. Bueno, pues ahí está. Y hay mucha, mucha información. No se pierdan sus cursos. ¿Algún taller o algo próximamente? Sí, el 7 de octubre empezamos taller de preparación al parto en Mom Center, en las San José Insurgentes. De verdad, no se lo pierdan. Está muy increíble. Les va a cambiar la vida con estos cursos. Súper. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Nery. Gracias a ti. Nos quedamos con muchas cosas que platicar, pero más adelante seguramente tenemos la oportunidad. Gracias por este trabajo tan hermoso. ¿Qué haces? Mil gracias, mil gracias a ti. O sea, gracias a la vida porque me permitió. Sí, gracias por ser. Ay, qué bonito me moviste. Muy bonito. Gracias a Dani, gracias a Gerardo. Este, no se pierdan el siguiente programa que es México de mis amores. Con María. Con María Musiño. Y con María Musiño. Y muchas gracias a toda la gente que nos vio. Felicidades. Nos vemos. Mi vida, te amo. Gracias. Hasta luego.